Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Antes de darles más información, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Hoy en el proceso judicial se escuchó el testimonio de la doctora Rosa Rodríguez Castillo, la patóloga forense que practicó la autopsia a Keisla Rodríguez Ortiz. La doctora Rodríguez Castillo confirmó que cuando se encontró el cuerpo de Keisla estaba en gran estado de descomposición, vestido y que tenía alambres por el cuello, que amarraba ambas muñecas y que ataba los tobillos y conectado a un bloque de cemento mostrado en la sala penal. Durante su testimonio mostraron en la sala penal una foto boca arriba de Keisla totalmente hinchada. Refleja que cuando la estaban atando, estaba respirando, dice la patóloga. Además, explicó los hallazgos de traumas en el cuerpo de Keisla. Dijo que tenía abrasión horizontal en el cuello, más prominente en la parte posterior, contusión en el cachete izquierdo y por debajo de la oreja derecha, y fractura en el hueso nasal. Recalcó que estas lesiones fueron recibidas con vida, aún respirando. Agregó que en el examen interno evaluaron el útero y que estaba aumentado en estado de tamaño y que se evidenció presencia de un saco con un embrión de tres a seis semanas, o sea que Keisla tenía entre un mes y un mes y medio de embarazo. Se preservó el feto para la prueba de ADN. Según la patóloga, de la autopsia se desprende que Keisla estaba viva, respirando cuando fue lanzada la laguna desde el puente Teodoro Moscoso. De acuerdo al informe toxicológico forense, el cuerpo de la joven tenía fentanilo y xilacina, un sedante que usan los veterinarios y que no está aprobado para usarse en seres humanos. A veces se usa como droga callejera cuando se mezcla con otras drogas, principalmente con opioides, para aumentar los efectos. Esta explicación conmocionó mucho al padre de Keisla. Otro que hoy se sentó en el estrado fue Ricardo Díaz, un agente del Departamento de Seguridad Nacional que extrajo los mensajes de texto del celular de Félix Verdejo, un iPhone 11 Pro. En su testimonio, Díaz indicó que el 29 de abril de 2021, el mismo día que Keisla desapareció, Verdejo estuvo en comunicación con el papá de Elise Marie, Miguel Santiago Lais. Santiago Lais supuestamente le envió un mensaje a Verdejo a la 1 y 50 de la tarde, diciendo, cito, mi rey, sabe que nunca me he metido en su relación, solo digo que tiene una mujer buena. Mi consejo, dalo todo si en verdad la ama y si no, haz tu vida porque ella de verdad te ama y cógeme de consejo a mí que perdí a la mujer de mi vida por lo mismo. Verdejo le respondió a la 1 y 55 y en su mensaje se lee, cito, mi amor, solo Dios sabe el amor que yo le tengo a tu hija y como tú dices, es el amor de mi vida. Yo no la quiero perder. Yo estoy dispuesto a hacer lo que ella me diga. No la quiero perder de corazón. Todos estos mensajes, según la fiscalía, fueron extraídos del teléfono de Félix Verdejo Sánchez. Después de la comunicación con su ex-suegro el 30 de abril, un día después del asesinato de Keixla, Verdejo sostuvo otras conversaciones vía texto con otras personas. Uno de esos mensajes, el más contundente de esta mañana, lo recibió de un número no identificado. Aparentemente no tenía nombre. Este mensaje llegó con unas imágenes con instrucciones para modificar la ubicación de su celular y le dice el amigo, cito, sigue estos pasos para tu ubicación. Así podrás decir que hiciste martes y miércoles. Verdejo respondió, cito, hago esos pasos y sale eso, haciendo referencia a una imagen que le salía en su teléfono. El amigo vuelve y le escribe, cito, sí, salen las ubicaciones donde has estado. Hazlo a ver qué te sale, si te sirve de algo. Además de todo esto, el agente Díaz indicó que Félix Verdejo estuvo en contacto con otras personas a través de su teléfono por la aplicación Snapchat, a la que se conectó desde su celular a las 12 y 55 de la tarde del 2 de mayo de 2021, día que entregó de forma voluntaria su arma Glock y las llaves de su guagua Dutch Durango, pero no su celular, a pesar de que había una orden de allanamiento para el teléfono. Verdejo le avisó desde su celular a alguien no identificado que le había enviado un mensaje desde otro número de teléfono. La fiscalía alega que Verdejo tenía un celular prepagado adicional a su teléfono regular que usaba para comunicarse con Keishla. El nombre de usuario de Snapchat en el teléfono de Félix Verdejo era, cito, dime nene 9, y según el experto Díaz, correspondía a la persona dueña del celular. Los abogados de Verdejo alegaron que, cito, no había evidencia de que, dime nene 9, sea Félix Verdejo. El abogado de Lex Pugil buscaba establecer que los mensajes que se mostraron y que habrían salido del celular de Verdejo no fueron cosas que escribió su cliente. Tras una intensa confrontación con la defensa del exboxeador, que se extendió por más de una hora, el agente Díaz admitió que la información extraída del celular de Verdejo, cito, es mucho más de lo que se le mostró al jurado. En una entrevista para Noticentro de Guapa Televisión, el abogado Octavio Capó opinó hoy que la Fiscalía Federal ha llevado un caso fuerte con las evidencias y testimonios que ha presentado en este proceso judicial. Escuchemos. Ha sido particularmente ayer, y le pregunto si usted coincide conmigo, devastador los testimonios presentados por la Fiscalía hasta esta etapa en el proceso judicial. Bueno, hasta este momento lo que tenemos es prueba circunstancial o indirecta muy sólida que va a ir atando los elementos del delito. No podemos perder de vista que en este caso son cuatro cargos. El secuestro, lo que le llaman el carjacking, que es robo de vehículo de motor mediante violencia o intimidación. También causar la muerte al bebé que estaba en el vientre de la víctima y la utilización de un arma de fuego. Aquí el caso más difícil para la Fiscalía, obviamente, es el secuestro, pues porque se alega que ella se montó voluntariamente en la guagua de verdeo. Sin embargo, no podemos perder de vista que este delito tiene dos modalidades. Uno es que a ti te saquen o te sustraigan de un lugar, y el otro es cuando te retienen en contra de tu voluntad y te ocultan por distancia o tiempo sustancial. Y ese elemento me parece que aquí se ha dado en este caso. Particularmente también veo muchas pruebas de corroboración que va de antesala, me parece a mí, a cuando venga el testimonio del posible cooperador que también participó en estos hechos y que ya se declaró culpable. Y sobre todo por el hecho de que ya la Fiscalía había adelantado que este señor, pues lo que iban a traer no era un santo y que había cambiado sus versiones varias veces. Pero obviamente la última versión que es la que tenga que dar bajo duramento cuando éste se siente, es la que está siendo corroborada con todo este testimonio. Recordemos que no tenemos pruebas hasta ahora directas colocando a Félix Verdejo mediante una confesión o algún tipo de comunicación vía telefónica o por texto de que él fue el que le ocasionó la muerte a Keisla. Sí tenemos muchísima prueba que es de carácter técnico, tal como pasó en el día de ayer, que se extrajo de su teléfono celular, una serie de conversaciones que van dirigidas a establecer la motivación del crimen. Y quien se espera que en efecto entonces coloque a Félix Verdejo como persona que participó directamente del asesinato es, como usted mencionó, el coacusado quien ya levantó las manos desde noviembre pasado, Luis Cadiz Martínez. Pero usted ya mencionó que probablemente en ese caso la defensa de Verdejo irá a minar la credibilidad de esta persona porque probablemente argumentará que es una persona que no tiene credibilidad alguna y que probablemente va a estar haciendo expresiones para salvarse su pellejo tratando de señalar al otro. Bueno, pero se va a preguntar el jurado en su momento dado qué hacía este señor Cadiz precisamente ocasionando la muerte de Keisla cuando la relación y lo que le estaba trayendo problemas a Félix Verdejo con su esposa era precisamente que él alega que era Keisla. Así que eso va a ser bien difícil para la defensa poder derrotar. Usted entiende hasta el momento que la fiscalía ha llevado un caso por el momento bastante organizado, bastante fuerte en términos de la prueba que ha presentado, tanto testimonios como documental, entre otras. Eso es así y todo va dirigido, me parece en mi opinión, a adelantarse para poder corroborar luego el testimonio de este coautor que va a ser minada a su credibilidad porque en varias ocasiones dio versiones encontradas, pero al fin y al cabo no vas a poder negar que estaba esa guagua en ese puente, que estaba ese día en ese puente, que el cadáver apareció, según se describió, amarrado con un bloque, que se le disparó desde el puente hacia el agua, que él se tiró al agua. O sea, todos son elementos que definitivamente van a corroborar la versión de este individuo e inclusive me parece a mí que la prueba circunstancial hasta ahora ha establecido más que satisfactoriamente el asunto de rebasar la duda razonable para establecer su culpabilidad. Y siempre se dice que el criminal pasa por la escena y se ha establecido en el caso de Félix Verdejo que pasó, lo identificaron a través del puente en otro vehículo. Aquí se da el dicho de que el crimen no fue perfecto en el sentido de que el propio autor del delito por curiosidad o quizás para asesorarse de algo volvió a pasar por el puente. Y bueno, pues debo mencionar que las fechas y horas de los mensajes de texto serán piezas claves cuando se confronten con los videos de la guagua Dutch Durango Negra de Félix Verdejo, que fue vista estacionada en el puente Teodoro Moscoso, desde donde alegadamente el ex Pugil y su presunto cómplice Luis Antonio Cádiz Martínez lanzaron a Keishla hacia la laguna San José en San Juan. Así termino esta edición de nuestra cobertura especial del Ring a los Tribunales, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Recuerde mantenerse conectado a Eni con más. Un breve informativo, siempre con la verdad. Hasta la próxima. ¡Gracias!